Hola, te preguntarás, ¿quién soy? Bueno, soy un nigromante, sí, soy un nigromante, y ¿sabes qué es lo mejor de ser nigromante? Que aunque te quedes sin amigos, si mueren, puedes hacer que vuelvan. Increíble, ¿a que sí? Pues ¿sabes qué más puedes hacer que vuelva? Tu mascota, tu perro, tu perro. Tengo una anécdota, yo iba a la escuela de nigromantes. Iba, un día, el perro del director murió. El director quería mucho a su perro. Así que, a mí se me ocurrió la idea de resucitar al perro del director. El problema es que al director no le gustaba su perro, zombie. Y... me echó. Me echó. Y sacaba matrículas en nigromancia. ¿Os lo creéis? Lo del perro. No las notas. Siempre he sido bueno, resucitando. Cosas que estaban vivas. Pero bueno. Ahora, estoy aquí desterrado. Aquí. Pero tú, no. ¡Ja, ja! Y tengo una idea. La idea... Es que tú... seas... Un nigromante. Puede que no. Te entusiasme la idea. Pero... Valdrá la pena. ¡Ja, ja, ja! Sí. Serás... Un... Nigromante. Sí. Va a volar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Empezamos. ¡Ja, ja, ja!